En el día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de plan de pago de deuda previsional, es decir, la nueva moratoria para jubilarse. En este vídeo vamos a hablar de cinco claves que toda persona que se quiera jubilar con esta ley tiene que conocer. Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Si es la primera vez que ingresás, mi nombre es Cintia Coturell, soy abogada previsionalista y el objetivo de este canal es que toda persona logre la mejor jubilación posible. Si se escuchan ruidos de fondo es porque estamos en un corte de luz impresionante en todo el conurbano bonaerense, que esto ya salió en todos lados, yo tengo luz pero afuera nadie tiene y se escucha en grupos electrógenos de fondo, pero no tengo manera de sacar ese ruido. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de las cinco claves que debes conocer de este proyecto. La primera clave es que van a poder acceder a esta moratoria previsional tanto hombres como mujeres, pero la diferencia es que por la fecha de corte, es decir, la fecha hasta la cual se pueden comprar aportes, solo los hombres sin ningún aporte podrían comprar los 30 años, pero una mujer de 60 años sin hijos no va a poder comprar los 30 años por esta moratoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre la fecha que cumplió 18 años y la fecha de corte de la moratoria no hay 30 años completos, ¿sí? Entonces ya es como que esta moratoria, si bien es muy buena, hay un pequeño obstáculo. La segunda clave es que a diferencia de la moratoria de la 26970, esta moratoria establece dos situaciones diferenciadas. Una, la posibilidad de que las personas que se van a jubilar ahora compren esta deuda y la paguen en cuotas que se van a descontar de la jubilación. Y por otro lado, es que las personas que no tienen la edad jubilatoria, pero que tengan una determinada edad mínima, van a poder comprar esto, pero lo van a tener que pagar en cuotas de su propio bolsillo, ¿sí? O sea que se da la posibilidad de ir pagando esto antes de llegar a la edad jubilatoria. La tercera clave es que va a haber tanto una evaluación socioeconómica para poder acceder, como una incompatibilidad, que es que las personas que cobran otro beneficio superior al haber mínimo garantizado, no van a poder acceder a esta moratoria. O sea que en esto se mantiene la misma situación que ya estaba en la ley 26970. La cuarta clave es que esta moratoria se va a poder abonar, a diferencia de las anteriores, que era hasta 60 cuotas, es decir, 5 años, hasta 120 cuotas va a permitir esta moratoria. O sea que es una moratoria que se va a tener que ir descontando del haber durante el plazo de 10 años como máximo. Nosotros en cada caso vamos a decidir en cuántas cuotas lo queremos abonar, si podría ser que se pague en menos cuotas. Y la quinta clave es que la compra de estas unidades de pago de deuda previsional no se va a realizar a través de un plan de SICAM, es decir, a través de una presentación que se realiza en la página de AFIP, sino que va a haber otro mecanismo que lo va a reglamentar ANSES. O sea que ahora tenemos que estar muy atentos a cómo se va a producir la reglamentación. Una cosa que les quiero aclarar a todas las personas que sé que estaban muy desesperadas con este tema es que la ley todavía no se publicó en el boletín oficial. Primero tenemos que esperar a que se publique en el boletín oficial, a que entre en vigencia, a que la reglamente el Poder Ejecutivo y que a su vez ANSES adecue todo su sistema. Esto va a demorar un par de días o quizás algunas semanas. Pero no es que ya pueden ir a jubilarse. Hoy hubo caos en oficinas de ANSES por toda la gente que fue a iniciar la jubilación y todavía no se puede, ¿sí? Entonces, bueno, en esto les pedimos tranquilidad y vamos a ir avisando absolutamente todo. Bueno, como siempre espero que toda esta información te haya resultado de utilidad. Si este video te gustó o te resultó útil, compartilo con alguna persona a la que le pueda servir. Y ahora sin más los saludo y nos vemos en el próximo video.